Hoy pondremos a prueba a tres nuevos niños pro Enfrentándoles en el nuevo VlogTask Remasteritado El nuevo mejor VlogTask de StumbleGuys Para descubrir así, cuál es el nuevo mejor niño pro Y estoy seguro de que tú también quieres ser un niño pro Por lo tanto, lo único que tienes que hacer son tres cosas rapidísimas Dejar tu like a este vídeo es fácil Comentarte el nombre de StumbleGuys y cuánto de bueno eres en VlogTask En el armícadico, ya en BTT, puesto en tu tienda Y por último, pero no menos importante Suscribirte a mi nuevo canal de Jumbie Roblox Ahí subimos Roblox a diario Lo tendrás en la descripción Ese puño te acaba de salvar la vida ¡Ah! ¡Pensé que se iba a eliminar! ¡No! Empieza el enfrentamiento de niños pros versus el nuevo VlogTask Remasteritado El nuevo VlogTask más difícil de todos con los bloques más complicados Y aquí os presento a los niños pro Que se van a estar enfrentando Yo estaré jugando con ellos con la skin de Young BTT Nuestra propia skin Obviamente Y yo soy Ángel, el niño pro Y estaré jugando con la skin del Mr. Geek ¡Grado! ¡Vamos! ¡Yo soy Yago! Y estaré jugando con la skin del Dinamitron ¡Vamos! ¡Yago con el Dinamitron! Y finalmente Matías con la skin de... ¡Un pierno, Drago! ¡Vamos! Así que chicos, vamos a por la primera partida A ver quién es el niño pro Más pro de todos ¡Así que damos comienzo a... ¡Más pro de todo! ¡Suerte chicos! A ver quién gana ese primer puntito ¡Bienvenidos a VlogTask Remasteritado! El nuevo VlogTask más chetado Con bloques más especiales y locos de la historia ¡Están del guys! ¿Estáis listos, amiguitos? ¡Ya estoy listo, Jumbi! ¡Buenísima! Ángel, tengo una pregunta para ti Es la primera vez que sales en el canal Y quería preguntarte Del 1 al 10 ¿Cuánto de bueno eres en VlogTask? Pues... Estoy bastante bueno Pero te diría como un 8 o un 9 ¡Ojito! ¿Sabes las salvadas y todo? Sí ¡Madre mía! Yo creo que Ángel se las está tirando de humildes Pero seguro que es buenísimo Ahora vamos con Yago Yago, del 1 al 10 ¿Qué nota te das en VlogTask? Un 8 ¿Un 8 también? Pero vale, pero si os dais un 8 a vosotros ¿A mí qué nota me dais entonces? Un 6 ¿Y Juanjel? ¿Un 7? Sí Vale, y Matías Finalmente tú ¿Qué nota te das en VlogTask? ¿Cómo eres de bueno? Un 7 y medio más o menos Pero bueno, voy mejorando poquito a poco ¡Me gusta! Pues vamos a ver quién gana esta primera partida Recordad que os podéis golpear Y que yo voy a estar aquí también para golpearos ¡Yago eliminado! ¡Yago me has dicho que era un 6 de malo, ¿no? Pues toma ¡Eliminado! Solo quedamos Ángel ¡Y yo! Ángel acaba de meter un puñetazo Que me acaba de dejar flipando Ángel, me voy a eliminar ¡No! ¡No! ¡Oh! Me ha intentado venir a meter un puño Ángel, es bueno, ¿eh? Ángel, ¿tú has jugado torneos o algo? Pues, torneos no mucho Pero guerras de clanes ¡Oh! Eso es que practica Y juega mucho VlogTask Ángel, a ver, demuéstranos Hazte una salvada ¡No, no, no, no! Venga, me la hago yo también ¡No, va! ¡Le hago body y la elimino! Así que esta primera partida Todavía van 0 a 0 a 0 Porque no ha ganado nadie ¡He ganado yo! Esto les ha servido para darse cuenta De que no son los mejores Y de que este reto va a ser muy complicado A partir de ahora No les golpearé Y solo podrá ganar Uno de los niños pro Eso, John, vi eso Que si no, no nos podremos enfrentar entre nosotros Tienes razón Ya nos vuelvo a golpear Perdonadme ¡Que empiece! La segunda partida ¡Vamos! ¡Suerte! Pon por los comentarios Ahora mismo ¿Quién crees que va a ganar? Ángel el niño pro Tiago el niño pro O Matías el niño pro Muchos me comentáis John B, ¿dónde está Valentino? ¿Dónde está Silver? Cracks Muchos de ellos Ya no juegan Stumble Guys Y por eso cada vez Damos oportunidades A nuevos niños pro Como estos cracks de aquí Que se ven que son Muy insanos Pero si queréis que traigamos a Valentino De nuevo al canal No te olvides de dejar tu like Y vale Ahora todo el mundo Que baje a comentar Si gana Ángel Si gana Yago O si gana Matías Yo creo que voy a votar por Ángel La verdad Ha sido el que más ha aguantado antes Y tiene pinta de ser un maldito insano Casi te elimino Vale, ya se me ha quitado el labio Y ya está poniendo excusas De que se le laguee a Ángel Nadie te cree Le pego a Matías Vale, creo que me cargo a Matías No, Matías sigue vivo Uh, Matías ¿Te has hecho salvada? Easy peasy, bro Easy peasy, bro Oye, ¿qué os parece este nuevo blockdash? ¿Os gusta más que blockdash legendario? La verdad que no ¿Cómo que no? Pero si tiene más bloques y de todo Es como blockdash legendario Pero con nuevos bloques Ya veréis cuando aguantéis más de dos minutos Van a salir bombas y de todo Evidentemente una broma Es de mis mapas favoritos Por un momento me lo había creído Tu Ángel ¿Qué opinas de este nuevo blockdash remasterizado? ¿Está guapo? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Dinos a ver Pues me gusta bastante La verdad es que parece bastante difícil Según lo que he visto en vídeo Sí, 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 sí Es la primera vez que lo probáis, ¿verdad? Sí Es que acaba de salir ¿Y tú, Matías? ¿Te vas a salvar? No, 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 Matías Te nos fuiste Mira, protip, Yago Toma Y toma ya Soy un saltimbanky Menos mal que yo no soy niño pro Y soy chaval pro Porque si no os ganaría ¡Ah! Por hablar Yago y Ángel Chicos ¿Qué le tenéis que decir a vuestro rival Para darle miedo? Eh, todos los dos ¡Ja, ja, ja, ja! Y se cae ¡Ja, ja, ja, ja! Ángel suma el primer punto al marcador ¡Vamos! ¡Choca esos cinco, Ángel! ¡Ah! Ángel consigue su primer punto Mientras que Yago Y Matías ¡Cero puntos! ¡Vamos a por la tercera partida! A ver quién suma su primer puntito O segundo Chicos, entre vosotros y yo Creo que Ángel es el niño más pro Que he conocido Chicos, os voy a ganando Os voy a hacer un 3 a 0 ¡Oh, Yago, Matías! ¿Qué opináis al respecto? Os va ganando 1 a 0 ¿Remontaremos? Sí, sí ¿Sí? ¿Creéis que le remontáis fácil? ¿Qué estrategia vais a hacer? ¿Os vais a unificar para hacer team contra él o algo? Matías ¿Cómo? Mira, Ángel, hagamos algo Tú y yo contra ellos Nos los cargamos en un momento Mira, toma ¡Los dos para afuera! ¡Choca esa! ¡Choca esa! ¡Les acabamos de humillar! ¡Chócala! ¡Wiii! Eso les pasa por intentar ir en tu contra Te he defendido ¿Has visto qué pedazo de dado les he dado? Sí Ha sido épico ¡Ha sido épico! Pero ¿sabes qué? Esta partida no vale Porque me los he eliminado yo, bro La gracias que os enfrentéis entre vosotros Así que vamos Ahora sí que siga por la partida buena Pero aquí vas a hacer trampa, Jombie A la siguiente nos la... ¡Eso, eso! Ya vas a golpearnos, Jombie Troll ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Venga, ya os dejo que os enfrentéis! Chicos, tengo algo que confesar ¿Y qué, Jombie? A ver, a ver, a ver, a ver Va ganando Ángel 1 a 0 Ahora mismo os acabamos de humillar Pero no ha contado Hagamos lo siguiente En esta partida Hasta que no, no golpeéis, no golpeéis Hasta que no lleguemos al minuto 1 Al segundo número 60 No podremos golpearnos Vale, vale Pero tú avisas, ¿no? Sí, nada más que veáis en el marcador Arriba a la derecha Minuto número 1 Pues ahí justo os avisaré Y podréis empezar A meteros puñetazos Dados y de todo Id preparándose, eh Matías, ¿estás listo para meter puñetazos? Claro que sí Vamos a meter Super Punch de una ¿Sabes meter Super Punch, Matías? Claro, como todo el mundo Pero como que todo el mundo Si yo no sé Si no sé meter Super Punch Soy un noob Efectivamente, yo no Pero bueno Pero si os acabo de eliminar ¿Cómo me vais a llamar noobs? Os merecéis ir perdiendo Todo el día troleándome A ver, Jombie, claro No es lo mismo un Super Punch Que con un dadillo Ah, con un dadillo A ver, pues golpeame tú con el dado Si tan fácil es ¡No! Pero... Me he eliminado Buena suerte a vosotros tres Podéis empezar a golpearos Ya Están super nerviosos, chicos Matías se tiene que hacer una salvada ¡Oh! Yago le llega por la espalda ¡Y le elimina! ¡Ángel! ¡Voy de a jugar a masífica! Ángel ¿Cuántos puntos llevas? Dos Vamos, Ángel Lleva dos puntos Yago, Matías ¿Qué vais a hacer para remontarle? Le queda un punto para ganaros 3 a 0 Nuestras estrategias serán Hacerle team contra Ángel ¿Eso es cierto, Yago? Pues claramente que sí Antes lo iba a cargar Pero me has tirado a un lado Vale, vale, vale Pues ahora, Ángel Ten cuidado Que van a ir a por ti Porque vas ganando 2 a 0 Ten mucho cuidado, amigo Tengo que tener cuidado Para evitarlos ¡Sí! Ángel Prepárate Vamos a por ti ¡Ah! Matías y Yago Van a hacer team contra Ángel Ángel ¿Cuál va a ser tu estrategia Para ganar en este block de remasterizado Contra estos dos Que van a por ti? Pues intentar aguantar Lo máximo posible Y cuando vea una opción Ir a por ello Buena idea Eres una persona conservadora Una persona que aguanta Y en el mejor momento Es cuando golpea Yo nos golpeo Vale, chicos Yo de cuco os enfrentéis ¿Os parece si hacemos una cosa? En esta partida Os podréis golpear Y eliminar a Ángel Y lo que vosotros queráis Entre vosotros Para ver quién gana el punto Pero claro En la siguiente Intentaremos llegar A los seis minutos Y sin emotes Y el que gane esa Literalmente sumará Dos puntos al marcador ¿Os parece buena idea? Me parece muy buena idea Porque Quiero ver todos los bloques No ¡Qué pedazo de salvada Me acabo de hacer! ¡Han eliminado a alguien! ¿Quién ha sido? Te mató Ángel Te mató Ángel, amigo mío Te han eliminado Habías conquistado Mi corazoncito Me habías caído muy bien Pero ahora mismo Alguien va A sumar un punto Si llegas a ganar esta Ángel Ganabas el enfrentamiento Ibas dos a cero ya Bueno, no pasa nada ¿Quién quieres que gane De los dos que quedan? Matías Matías Yago te cae mal, ¿eh? Es porque Como Yago Tiene más estrategia Pues puede ganar más partidas Ah ¿Prefieres que gane El más malo, entonces? Eh, por así decirlo Ah, que solo queda Yago ¡Solo queda Yago! Pues Yago vas a perder ¡Ah! ¡Ay! No sé cómo sigo vivo Yago Me tienes que ganar a mí aún, ¿eh? Si no, no sumas el punto ¡Madre mía! Bueno, lo veo fácil Pero... ¿Lo ves fácil? ¿En serio? Y si te uso el dado Te elimino en un segundo, ¿eh? Sí, sí Ya lo sé No, por favor Vale, venga No, un soldado Yago está a punto de sumar Su primer punto El marcador Más que merecido Se ha eliminado A los dos Niños pro ¡Hombre! Yo en mí es muy fácil No se me ha hecho ¡Ja, ja, ja! Que sé que me ibas a golpear Que soy muy inteligente Te vas a eliminar Tú solo Ese puño te acaba de salvar la vida ¡Ah! Pensé que se iba a eliminar ¡No! ¡Es que le voy a hacer bodyblock! ¡Y me he terminado eliminando yo solo! No me vaciles, Yago No me vaciles Que solo llevas un punto Te sigue ganando Ángel Un punto Pero me he matado a los tres Bueno, eso sí que es verdad ¡Jambi! Yo no llevo ninguno Bueno, Matías No pasa nada Venga ¡Eseo suerte en esta partida! Chavales Esta puede ser la partida definitiva Ahora mismo Ángel lleva dos puntos Pero recordad Que esta partida No vale usar emotes Así que quien use emotes Quedará descalificado El objetivo es saber Quien aguanta más tiempo Solo podéis utilizar El emote del megasalto O algún emote para salvaros Pero no podréis tirar dados No podréis meter puños Solo emotes que no golpeen ¿Vale, cracks? Ni siquiera vale la pelota que golpea Así que chicos Recordad Vais Dos, uno y cero Ángel ¿Sabes que si ganas esta partida? Te pondrías en cuatro puntos Y ya habrías ganado directamente ¿Y serías el mejor niño pro En este nuevo vlog das? Lo sé Yago Tú llevas solo uno Pero sabes lo que pasa Si ganas, ¿verdad? Eh, sí que... No, lo verdad no Bro, pues si llevas un punto Y le sumamos dos Con esta épica partida Te pondrías en tres puntos Y habrías ganado Es tu oportunidad de ganar, Yago Ya, pero es que me salte Esa clase en matemática ¿No sabes sumar dos más uno? La verdad es que no Madre mía Matías ¿Tú sabes sumar cero más cero? No, es que el otro día Saqué un dos con dos en matemática Pero bueno Pero dejad ya el stand Belguéis Poneros a estudiar ¿Cómo que no sabéis sumar? A ver Ángel Tú sí sabrás sumar, ¿verdad? A medias Me quedo viendo tu vídeo Y no pude aprender ¿Pero qué me estáis diciendo? Esto tiene que estar siendo una broma Ángel Cinco más cinco Eh, tres ¿Qué? Ángel ¿En serio te has quedado viendo mi vídeo Y no sabes ni sumar? Sí, zombie Perdona ¿Qué hago? ¿Te has eliminado? Se va a quitar la pantalla Pipi, pipi Sí, venga Pipi, pipi, pipi Que se le ha lagueado La excusa de siempre No pegamos, Matías No pegamos Eh, Matías Eso no vale Matías Se va a eliminar Y el ganador Es nada más ni nada menos que Un aplauso para Ángel Ángel se lleva la victoria Y se convierte En el mejor niño pro Del nuevo vlog de remasterizados Así que bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Este enfrentamiento de niños pros No os olvidéis de dejar vuestro Like, like, like Que nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós